¿Qué tal sabanduchis gamer? Yo soy Dracón y hoy vamos a hablar de personajes de DC que a nosotros nos gustan, cada quien del club, quien un elegido y aquí sabrás cuáles son. Este es el vlog y aquí iniciamos. ¿Y qué tal bandita gamer? ¿Cómo están? Yo soy Poder Latino y pues bueno, como ya lo escucharon al inicio, les vamos a platicar nada más y nada menos que de nuestros personajes favoritos de DC Comics y pues bueno, voy a empezar comentando que este personaje no es muy conocido, no es muy, muy, muy famoso. Bueno, eso creo yo, eso creo yo que no es muy conocido, muy famoso porque he escuchado muchísimo, muchísimo hablar y series, películas, caricaturas y la manga del chango sobre otros personajes. Cosa que con este es muy, muy, muy pocas lo que han producido al final del día y les estoy hablando nada más y nada menos que del doctor Jonathan Osterman o mejor conocido también como el doctor Manhattan, que es un personaje ficticio de DC Comics, obviamente aparece en la serie de Watchmen y pues es considerado uno de los personajes más poderosos porque posee poderes ilimitados. O sea, se considera un superior muy cabrón, nada más por eso, o sea, pues sí, ¿quién no va a ser cabrón? Tiene los poderes ilimitados. ¿Te das de cuenta que este cabrón nomás te ve y te caga? Bueno, primero te ve, después te traga y por último te caga. En la vida hay procesos que son prácticamente inalterables y pues este es uno de ellos, aunque igual y con sus poderes ilimitados, pues podría a lo mejor mirarte, cagarte. ¿No? Os digo, ¿no? Pero en fin, resulta que físicamente para que le den un aire, esto va para los que no lo conocen, si ya lo conoces, me gustaría que nos comentaras tu opinión ahí, ¿qué opinas de este hijo de la chingada? Si no lo conoces, estaría padre que lo fueras a investigar, revisa por ahí las películas o los cómics, que sería lo ideal, lo fundamental, ir a la base, ¿no? Que son precisamente los cómics y pues ahora sí que lo conozcas. No quiero como que meter, si no lo conoces, obviamente la intención de eso es de que según yo no es muy conocido, estaría chido de que lo fueras a conocer. Entonces no quiero yo hacer como que mucho spoiler, pero voy a platicar un poquito para que meterte la cosquilita. O sea, físicamente es un cabrón que no pasa desapercibido porque, pues, para empezar, parece pitufo el desgraciado, o sea, azul, 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 ¿no? Usa una tanga casi, casi, eso no es lo único, pero bueno, como cualquier superhéroe, ¿no? Nada más que, por ejemplo, pues, Superman, pues, usa medias y la chingada, ¿no? Este güey nomás usa ahí su pinche tutruza y nada más, y posiblemente se ve muy imponente. Le da un aire como a esta visión de Marvel, un aire, un ligero aire, pero el güey que tiene aquí una pinche gema, su cara de pendejo ahí en la frente. Pero más, más, más imponente. Sí, definitivamente más imponente. En el aspecto mental, híjole, es, es, es una combinación de muchos personajes, pero para que lo vayan aterrizando un poquito, haz de cuenta que tiene una mentalidad similar, porque es una combinación, reitero, ¿no? No es, no es la verdad absoluta. Hagan de cuenta que es como una especie de Thanos, nomás que Thanos era un hijo de la chingada. Ah, pues, también, ¿verdad? Para ahí se van. Haz de cuenta que Thanos dice, pues, ¿sabes qué es un universo finito con recursos finitos? Pues, hay que darle su madre a la mitad de la población para que no hagan un poco de desmadre, ¿no? Para que no se acabe todo este, todo este, todo este pedo, todos estos recursos. Pero tiene verdad, o sea, es cruel y es verdad, o sea, realmente tiene razón, tiene sentido cuando te detienes a pensarlo y es real, pero es cruel. Todo lo que argumentas es cruel, pero es real. Hagan de cuenta que un pensamiento tiene así que llega un punto en el que dice, ya estoy hasta la madre de la humanidad y su bola de pendejos que están ahí, o sea, suena cruel, pero es real, ¿no? Tiene una mentalidad muy similar, no deja de ser un superhéroe, este, pero bueno, o sea, vayan a conocerlo, por eso es de que a mí me gustó mucho. Y, pues, bueno, su nacimiento fue en agosto de 1999, hace poquito, y tuvo una pequeña gran reestructuración en este noviembre de 1956, o sea, 30 años más tarde. Creado por Alan Moore y David Gibson, este pendejo de las guitarras, güey, G-Bones, este, y fue basado en Capitán Átomo, y Capitán Átomo fue creado por Joe Gill y Steve Dicot. Y, pues, bueno, ¿no? Este, ¿qué les puedo decir este cabrón? Que realmente, es que mi teoría es esa, que no es tan conocido, que estoy casi seguro que si tú ahorita estás viendo este blog, me gustaría que fueras a checarlo, a revisarlo, por ahí ve los cómics, las películas, y, pues, ya regresa así con mente, ¿sabes qué? No lo conocía, ya lo revisé, pues, se ve que es un hijo de la chingada, o hasta ya vi la película, o ya medio vi uno que otro cómico ojeado por ahí. Este, compártenos tu punto de vista, ¿no? Sobre este cabrón, porque tengo esa, 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 este, esa teoría de que no es tan conocido, ¿no? Pero, pues, bueno, sí, 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 por eso no me quiero meter mucho en, 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 en hablarles de este cabrón, este, porque sí, sí me gustaría que, que ustedes que nos están viendo, me confirmaran eso. ¿Sabes qué? Si no lo conozco, este, pero ya lo voy a ver, o, pues, ya lo fui a ver y no lo conocía, ya, 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 te digo que te comparto eso, te comparto el otro, ¿no? Y si ya lo conocen, también me gustaría que lo indicaran, ¿sabes qué? Pues, estás bien pendejo, yo ya lo conocía, ¿no? Y nos dijeran qué, qué, qué les parece al final del día. Pero bueno, banditas, no se olviden por ahí, este, de comentarnos todas sus, 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 sus expectativas sobre nuestros personajes que compartimos. Y, pues, bueno, yo soy Poder Latino, nos vemos a la siguiente. Bye, bye. Pues bien, chicos, yo les voy a hablar de mi personaje de DC, y es sin lugar a dudas el mítico hombre murciélago, mejor conocido como Batman, que ha tenido una sinfín de películas y de series animadas desde hace ya bastante años. El juego de Batman, o mejor dicho, el personaje de Batman, para mí es icónico porque me identifico con él, ya que Bruce Wayne viene de una, este superhéroe o antihéroe, mejor conocido como Batman, viene de una situación muy, muy triste y muy lamentable, en la cual sufre un robo y asesinato de sus dos padres, en el cual está involucrado su papá Thomas Wayne, el doctor, y también su mamá Martha Wayne, en el cual, pues, mueren saliendo de una obra de teatro, en la cual, pues, Bruce Wayne, siendo un niño, este, se asusta, salen del teatro y los asaltan ahí y los matan. Hay historias en las que dicen que el asesino de sus papás es el guasón, en otras se contradicen, dicen que es otro personaje, pero bueno, al final de cuentas, ya sabemos que hay un metaverso en estas historias de DC y de Marvel, pero bueno, al final de cuentas, Bruce Wayne, que ya ha sido protagonizado en varias películas por varios actores, como Ben Affleck, mi favorito Christian Bale, Michael Keaton y muchos más, como ahorita se está haciendo famoso, como es Robert Pattinson. Pero bueno, Batman para mí es uno de los personajes icónicos y con el cual me identifico porque es un antihéroe, en el cual me gustó una de las frases de la trilogía de esta película de El Caballero de la Noche, en el cual dicen que es el caballero enmascarado, el caballero de la noche, y que la policía lo persigue porque él no es un héroe, es el héroe que necesita a Gótica, pero que estará bajo el guardián protector, que no es tal cual, valga la redundancia de mi contradicción de ser un héroe. La verdad es que Batman ha sido grandioso en sus historias, también ya hemos visto que ha derrotado y fue uno de los principales, pues vaya, hombres que derrotó a Superman. Al final de cuentas, tuvo la valentía, el valor de derrotar a Superman. Batman, en otros universos también bastantes, en el cual lo pudo derrotar cuando Superman mató sin querer en un engaño que hizo el Guasón para que matara a su querida amada, que me fue el nombre ahorita de la novia de Superman, Luis Alain, si no mal recuerdo. Entonces, pues bueno, Batman ha hecho muchas cosas buenas, siempre al lado de la justicia, siendo un millonario excéntrico, siendo un millonario quien va en busca de la justicia, de los más pobres, de los más desfavorecidos y que se cumpla la ley. Para mí la verdad es que Batman ha hecho muchas cosas positivas, sin salir a la luz, sin querer llamar la atención como otros superhéroes, sin ser el personaje icónico del protagonismo de los héroes. Es el antihéroe, me gusta mucho Batman, me gusta mucho que es un ser humano, que a diferencia de Superman, de la Mujer Maravilla, de Flash, no tiene poderes, pero tiene la inteligencia y un gran equipo que lo respalda, como es el Gordon, que es el comisionado, como es su fiel servidor Alfred, y pues bueno, por ahí algunos ayudantes como lo que es Batichica, Robin, y más personajes que salen en esta historia de Batman. La verdad es que te recomiendo mucho, si no has visto la película de Batman, inicia Batman el caballero de la noche y Batman el caballero de la noche asciende, de Christian Bale y de Christian Nola, velas, esta trilogía te va a encantar, porque creo que para mí es la mejor, la mejor, la más, este, pues, más seria de todas las películas de Batman que han existido, y la verdad que también una serie que me gusta mucho, es la ya una viejita de los 70s, 40s, por ahí así, que es la de Batman, una serie que ya es bastante vieja. Pero bueno, yo me despido, yo soy Darko, espero que te haya gustado esto, que es mi personaje favorito, que quiero mucho, lo llevo en mi corazón, porque me encanta mucho este antihéroe, que es Batman, Ross Wayne. Yo me despido y nos vemos en otro vlog. Pues como han estado gente, como ya lo ven en el título, pues hoy toca ver estos personajes de DC Comics. Bueno, yo escogí uno de ellos que se llama John Constantine, algunos lo recordarán por su película que fue protagonizada por este actor que se llamó Keanu Reeves, o se llama Keanu Reeves, mejor dicho, y pues obviamente este título, pues, lleva lo que es su nombre, ¿no? Constantine. En el universo de DC Comics, Constantine, pues, es un... aquella persona que, pues, trata de ser maestro en el arte de la magia oscura. Un tipo, estilo de Doctor Strange, pero en este caso, pues, tiene sus propios hechizos, ¿no? Sus propios... magia. Ese personaje me agradó por su forma de ser un poco, pues, despreocupada sabiendo cuál fue su situación por la cual, pues, él tiene esta enfermedad que es cáncer pulmonar, pero, pues, ya, por haber ingerido una substancia que, pues, no puedo decirlo porque, pues, está mal. Y si lo haces, está mal. No lo hagas. Y, pues, también me agradó su forma de decir las cosas, ¿no? No siempre diciéndolas de una manera literal, sino de una manera metafórica. Como en esta película en la que va pasando una araña y, pues, le avienta todo el humo y la encierra en un vaso. Una muy buena metáfora. Tuvo una serie, este personaje, John Constantine, de hecho, está en HBO. Pero la pueden llegar a ver más que sí. No malo recuerdo, esta serie, pues, está incompleta, ¿no? Puesto que creo que fue cancelada. Pero, pues, los pocos capítulos que tiene son muy buenos. Y da a entender un poco de lo que se ve en ciertos cómics. Me gusta más el personaje de John Constantine de la película y de la serie. No tanto de lo que son las películas animadas. Puesto que, este, pues, creo que pierde un poco de credibilidad en lo que son las películas animadas. En lo que son los cómics. Pues, sí, obviamente, sí está muy apegado a lo que es este personaje, ¿no? Ciertas películas, pues, sí están muy contadas en donde se ve la verdadera personalidad de John Constantine. Pero, pues, hasta aquí termina. Por parte mía, este fue mi personaje que yo escogí de DC. Sin más perámbulos, nos vamos hasta la próxima. Se cuidan, se protegen y adiós. ¿Personajes de DC Comics? Pues, en general, yo tengo un superhéroe favorito que es Batman. Incluso por encima de todos los personajes de Marvel, Batman siempre ha sido mi superhéroe favorito. ¿Por qué? Porque es con el que crecí, es con el que más me familiaricé. Fue el que más películas he visto, series, caricaturas. Y creo que Batman es un superhéroe fantástico. Sin embargo, pues, hoy quiero hablarles de una mujer. Ella es Catwoman, o bien como es conocido aquí en la mayor parte de Latinoamérica, como Gatubela. Esta mujer me gusta, este personaje me llama mucho la atención. Porque creo que es una mujer poderosa, es una mujer fuerte. Es una mujer que toma sus propias decisiones, que no es influida por nadie. Creo que ella es totalmente fiel a su personalidad, es fiel a sus ideas. Y eso me gusta del personaje. A veces la ponen como buena, a veces la ponen como mala. Y eso me gusta, ¿no? El hecho de que una persona no puede ser ni tan buena ni tan mala, me llama mucho la atención de que lo expresan en este personaje. Además de que Gatubela, pues, tiene ese toque de feminidad que todas las mujeres, pues, de alguna manera al verlo nos llama la atención o nos gusta o nos hace como que verla diferente, ¿no? Porque Gatubela es esa muestra de feminidad, de sensualidad, sus movimientos, el lenguaje que utiliza, el vestuario, ¿no? La vestimenta de Gatubela, ese cuero negro, ¿no? Es una mujer menuda, pero de bonitas o buenas proporciones, ¿no? Vamos a llamarlo. Pues, luce mucho el personaje. Y creo que Gatubela tiene mucho, mucho de dónde aprender. Es una mujer, no es una persona que dependa de los demás, sino que ella toma sus propias decisiones, es una mujer fuerte, es una mujer que únicamente, pues, sí tenía hasta cierto punto una vida aburrida, rutinaria, sumisa, ¿no? Y cuando ella se vuelve Gatubela, cuando ella adquiere estos superpoderes, pues, ya muestra otro tipo de mujer, ¿no? Una mujer empoderada, una mujer distinta, ¿no? Una mujer que, de alguna manera, saca la mejor parte del género. Y creo que eso es algo que muchas, muchas personas, muchas mujeres deberíamos aprender, ¿no? A no depender de nadie y a tomar nuestras propias decisiones sin ser influidas por nadie, ¿no? Entonces, pues, esa sería mi personaje de DC Comics. Hey, pues, muchachos, ya llegaron a la parte final de este video. Si les gustó, denle like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos hasta la próxima. Se cuidan y nos vemos. Bye, bye. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima. Chau.